El diálogo está instalado, las mesas siguen trabajando, específicamente con el sector educativo. Ya el jueves se incorpora el tema de salud en las mesas, vamos a estar juntos. Así como los sectores lo exigen, lo solicitan, nosotros seguimos creyendo firmemente en el diálogo. Ya hay compromisos adquiridos en resoluciones, creemos que el gobierno de la república seguirá cumpliendo con los compromisos. No hay ninguna duda al respecto, no hay un ápice de duda. Vamos a instalarnos el jueves para revisar dónde estamos en déficit para armar la ruta crítica con los representantes de los gremios en el diálogo, en la mesa, para ver en qué tiempo vamos a ir resolviendo los problemas pendientes. Bueno, el diálogo sigue firme en la ruta que el gobierno de la república y los diferentes sectores lo han definido. Los colegios magisteriales son fundamentales al respecto. El colegio médico igual, mañana jueves, estamos en esa ruta de seguir potenciando lo que es el diálogo y nosotros creemos que en el menor tiempo posible estará resuelto. Gracias. 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 Gracias.